Contesta el mensaje de bailadora Ese es el sabor que le traemos para que la gocen Yo no pedo tria ¡Eso, eso! Así me gusta que no se canse Sale pues, ahorita seguimos con Dios también Todo hay, hay que complacer a los camaradas que piden Lo que piden a sus órdenes Dale, dale, dale 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 Dale, dale, dale